Todo lo que vos querés, todo lo podés hacer ¡Hey! 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 Todo lo que vos querés, todo lo podés hacer Pero si no tienes una moneda ¡Pon entusiasmo y harás lo que quieras! 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 ¡Acabo de ser quien no soy! ¡Soy Batman o soy Astro Boy! ¡No me quieras sin quererte! ¡Siempre fuimos diferentes! ¡Y acabo de ser quien no soy! ¡Soy Einstein o soy Napoleón! Vamos a una fiesta ¿Estás preparada? ¿Qué quiero tomar? Tengo paso mi vida Y en tu compañía Lo voy a quemar Estás de buena pendeja Y de la cabeza quiero terminar Vamos perfilando pa'l rancho Que con tu cintura Quiero pernoctar ¡Soy récorda inteligente! ¡Fraga yo soy un demente! Y acabo de ser quien no soy ¡Soy Batman o soy Astro Boy! ¡No me quieras sin quererte! ¡Siempre fuimos diferentes! ¡Y acabo de ser quien no soy! ¡Soy Einstein o soy Napoleón! ¡Yeah! ¡Soy revolta inteligente! ¡Fraga yo soy un demente! ¡Y acabo de ser quien no soy! ¡Soy Batman o soy Astro Boy! ¡No me quieras sin quererte! ¡Siempre fuimos diferentes! ¡Y acabo de ser quien no soy! ¡Soy Einstein o soy Napoleón! ¡Ella trabaja en Capital! ¡Yo la veo a la mañana! ¡Y doy de Rocheta a Milán! ¡Y ella está siempre abrigada! ¡La quiero llevar! ¡De mis brazos la galaxia! ¡La quiero alcanzar! ¡Desde el microcentro a Bernal! ¡Ah! 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 Y en terapia voy a hablar Si está triste o preocupada Quizás algo salió mal O está un poco amargada ¡La quiero llevar! ¡De mis brazos la galaxia! ¡La quiero alcanzar! ¡Desde el microcentro a Bernal! ¡Ajá! ¡De mis brazos la galaxia! La quiero alcanzar desde el microcentro a Bernal Verano salvaje Y yo te perdía Eras mi chica especial Bailando canciones mutantes de noche Eras adicta a la maldad Go, 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 el terminal Mi estado demencial Go, 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 no hay que enfermar No te pude olvidar No te pude olvidar Quise llamarte, escribirte, preguntarte Me fue imposible contactar Tu madre me odiaba Tu perro me ladraba Con mi guitarra Que alcanzar Go, 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 el terminal Mi estado demencial Go, 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 no hay que enfermar No te pude olvidar No te pude olvidar Go, 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 el terminal Mi estado demencial Mi estado demencial Go, 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 no hay que enfermar No te pude olvidar No te pude olvidar Yo no creo que tengas el pulso Justo para amarme en silencio Justo para amarme en silencio Yo no creo que tengas el pulso Justo para entretenerlos Con paracaídas fuimos a volar Si paracaídas fuimos a saltar Yo no creo que tengas el pulso Justo para entretenerlos Y lo nuestro fue Tan intenso al pedo Y lo nuestro fue Esto te suciente Yo no creo que tengas el pulso Justo para amarme en silencio Yo no creo que tengas el pulso Justo para entrar en el blog Yo no creo que tengas el pulso Justo para amarme en silencio Yo no creo que tengas el pulso Justo para entrar en el blog Y lo nuestro fue, un poco intenso al pedo Y lo nuestro fue, entonces ellos llegan Yo no creo que tenga nada más Hoy la calma no es eterna porque ellos volverán Mi temor está creciendo pero ellos no lo sabrán VHS en la tele que supo alertar El café me hace despierto pero las pastas me pegan más Los payasos mutantes del espacio exterior Están aquí, en mi habitación Los payasos mutantes del espacio exterior Están aquí, en mi habitación Hoy la calma no es eterna porque ellos volverán Mi temor está creciendo pero ellos no lo sabrán VHS en la tele que supo alertar El café me hace despierto pero las pastas me pegan más Los payasos mutantes del espacio exterior Están aquí, en mi habitación Los payasos mutantes del espacio exterior Están aquí, en mi habitación 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 Pasan tiempo, desespero pero aún tengo mi mar Los payasos mutantes del espacio exterior Están aquí, en mi habitación Están aquí, en mi habitación Los payasos mutantes del espacio exterior Y pierdo, y pierdo, y pierdo, y pierdo La verdad y la falsa Ok Let's go Hoy la peña puede festejar Se van todos para un recital Que vos Te estás Perdiendo En garrón Que yo Lo siento Oye Tocan los defrax en el salón Y el invitado de seguro soy yo Pero vos Lo estás Perdiendo En garrón Que yo Lo siento Que calor En este lugar Camarín humedal Son las cuatro Tienes que cerrar Mar Fucking gobierno De la ciudad Puto gobierno De la ciudad Muerte el gobierno De la ciudad Toca los defrax en el salón Y el invitado de seguro soy yo Pero vos Lo estás Perdiendo Perdiendo En garrón Que yo Lo siento Lo siento De la ciudad No te No te No te No te No te No tengo pirra, no tengo papel Me encuentro solo con tiempo que perder Quiero un enano poderme comprar Quiero sentarme cuando empieces Nunca hay plata, siempre hay plata Con las que me puedo elevar Nunca hay plata, siempre hay plata Con las que me puedo elevar No tengo pirra, no tengo papel Me encuentro solo con tiempo que perder Quiero un enano poderme comprar Quiero sentarme cuando empieces Nunca hay plata, siempre hay plata Con las que me puedo elevar Nunca hay plata, siempre hay plata Con las que me puedo elevar Elevation No tengo que ir a la pena Encuentemente de estas estrellas Nunca hay plata, siempre haySun Encuentemente de esto, no sé, no hay que decir No tengo pirra, no tengo papel Me encuentro solo con tiempo que perder Quiero un enano poderme comprar Quiero sentarme cuando empieces Nunca hay plantas, siempre hay plantas Con las que me puedo elevar Nunca hay plantas, siempre hay plantas Con las que me quiero elevar Elevation 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 Woo! Hey! 냄 natas, siempre hay plantas, siempre hay plantas y cartas Ansiedad, ya no tengo paso y estoy mal, me duele la cabeza, y el tranta que no llega, y ella baila sola y es tan cool, y yo junto monedas, para no destacar. La, 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 la Ansiedad Ya no tengo paso y estoy mal Me duele la cabeza Y el tranza que no llega Y ella baila sola y es tan cool Y yo junto monedas Para no estar caliente La, 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 la La, 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 la Ya no me encuentro tan solo Ahora me encuentro mejor Ya no me encuentro tan solo Ya no me encuentro tan solo ¡Bienvenidos a Monsterland! Ya lo soñé, mi suerte ya se acaba, seré fiel Y también problemas del cerebro combiné Impostor, el que avisa no traiciona, me dijo el doctor Que recetó pastillas asesinas, pero perdí la razón Te mataré sin que vos sientas el dolor Te mataré sin olvidarme de quién sos Te mataré sin que vos sientas el dolor Te mataré sin olvidarme de quién sos Y ya no tengo la culpa, voy matando la culpa Ya lo soñé, mi suerte ya se acaba, seré fiel Y también problemas del cerebro combiné Impostor, el que avisa no traiciona, me dijo el doctor Que recetó pastillas asesinas, pero perdí la razón Te mataré sin que vos sientas el dolor Te mataré sin olvidarme de quién sos Te mataré sin que vos sientas el dolor Te mataré sin olvidarme de quién sos Y ya no tengo la culpa, voy matando la culpa Ya no tengo la culpa, voy a decir el dolor Harto de fiar Tengo a mis amigos La política no va Tengo unos besos Que pronto he de quemar Y una chica especial Harto de fiar Harto de las charlas De un adulto convencional El auto me la suda Y la casa en donde está Y los hijos también Me cago en los bananas Veranos en la playa Bajo el sol Bronceados en invierno Tingen reglamento Reggaetón Me cago en los bananas Con la peja parada En moscador La cumbia sudorosa Las escenas fantasiosas Y tu alcohol Son de colección La cumbia sudorosa Ola cumbia sudorosa Música Harto de fiar, tengo a mis amigos, la política no va Tengo unos pesos que pronto he de quemar Y una chica especial Me cago en los bananas, veranos en la playa bajo el sol Bronceados en invierno, fingen reglamento reggaetón Mierda, me cago en los bananas, con la pija parada en mostrador La cumbia sudorosa, las cenas fantasiosas y tu alcohol Son de colección ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!